En medio de una grave crisis económica que ha azotado con especial fuerza al mercado inmobiliario, muchos jóvenes sirios se resignan a tener más de un trabajo para poder pagar alquileres diez veces más altos que el salario medio y dejan escapar sus sueños de llegar a poseer un inmueble propio. El sueldo medio en el país árabe hostil actualmente entre los 20 y 30 dólares mensuales para el sector público y entre 40 y 50 para el privado, mientras que alquilar un piso en el centro de Damasco no baja del equivalente a unos 300 o 400 dólares. La alternativa son zonas capitalinas alejadas del centro o ubicadas en las áreas rurales adyacentes a la ciudad, donde el precio por arrendar disminuye a la mitad a cambio de prescindir de un suministro digno de servicios tan básicos como la electricidad, el agua o el transporte. Con la nación bajo el yugo de una depresión y sin los programas gubernamentales que antes del estallido de la guerra en 2011 apoyaban la adquisición de viviendas a plazos, las nuevas generaciones sirias ya se han hecho a la idea de que nunca se podrán permitir un techo con su nombre.